Este montaño también con peinado inteligente, está haciendo una moda verdaderamente espeluznante, doctor. Bien originales todos. Hemos causado tendencia. Gracias a la gente también por la tendencia del viernes botanero a pegarle a Oswaldito Martínez con la comba hacia afuera. Son casi tres minutos de la parte inicial, cinco que van buscando y dos al rebote. Llega el centro. Se rompe ligeramente en zona baja el equipo poblano. De todas formas, la pelota es muy larga, por eso le dan tiempo para regresar a la escuadra de Palencia. Llegó Esquibra en la marca. El centro pasa. Por poco se hace el autogol de Maza. 42 y medio. Llega el centro. Del Atlas de Guadalajara. Apareció Santa María, madre de Dios. Doctor y remata de cabeza a los 42 y medio. Mete el primer gol del partido. Atención que la pelota viene para el hotelero. La tuvo Barcelona. Tapa en el fondo. Espectacular Toño Rodríguez. Este es Oswaldito. Oswaldito. ¡Palo! Una joya del paraguayo buscando, picoteando la pelota. Quería el ángulo superior de la derecha. Gana Capitán Vigón. Atención con el centro. ¡Barcelor! Del Atlas de Guadalajara apareció. Apareció el hotelero. Doctor sacó el cabezazo. Y termina liquidando al guardameta Toño Rodríguez. 2 a 0 el rojinegro. El gol lo hizo Barceló. Clifford. Clifford va y engancha. Clifford viene. Va directo. ¡Gol! ¡Del Atlas! Apareció Clifford y dijo. ¡Bim! Para adentro. Tremendo. Tiro centro. Así la pensó el ganés. No lo sabemos, doctor. El tema es que cuando se voltó dijo. Calma. Aquí estoy yo. ¡Que soy Deu! El largo pelotazo. Aquí está Ramos. La baja Ramos. Sigue Ramos. Dispara la tapa. ¡Hernández! ¡Gol! ¡De los Lobos! Llegó Ramos. Disparó. Hernández dio rebote. Y no pudo después contra el impacto de Ravelo que descuenta el 85. No dio tiempo para más entonces Montaño. Se acabó el partido. Lo gana el rojinegro.